Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, ya hace rato estaba esperando, es un obsequio que me hicieron, estaba esperando que me llegara este producto y ya se los voy a mostrar en el siguiente unboxing. Bueno, y aquí tenemos nuestro paquete, vamos a abrirlo, vamos a darle bisturí, para que abra. Listo, aquí ya podemos sacar nuestro paquete y son unos audífonos JBL-J800i, que tienen un control de volumen, son tipo DJ, o sea que cada uno de los parlantes se puede voltear para arriba, después veremos, y es compatible con iPod, iPhone y iPad en el conector. Entonces, bueno, vamos a proceder a destaparlo, aquí vamos a quitar los sellos, de la caja, los sellos de abajo, y no, hay que quitar los sellos de arriba también. Quitamos los sellos y ahora sí debe salir la cajita. Hay que recalcar que estos audífonos, a pesar de que es una buena marca JBL, este modelo es un modelo de gama baja, vamos a probarlos para ver qué tal son en comparación con lo que tenía antes. Entonces aquí ya podemos ver, dice Hear the Truth, oye la verdad, y bueno, se ven bonitos, tienen unos auriculares bastante mullidos, y vamos a ver qué más viene en la caja. Bueno, aquí vemos otras cositas, vemos el cable, el cable de conexión de los audífonos, trae una bolsita como para transportarlos, como para que no se dañen, para transportarlos de un lugar a otro, es un valor agregado bonito, no es pues gran cosa, pero por lo menos los protege. Bueno, acá en el fondo de la caja tenemos otros papelitos de rigor, está un pequeño manual, de cómo usar los audífonos, no es una cosa del otro mundo, y cómo utilizar la opción de DJ. Y acá pues vienen las, las advertencias, viene la garantía, aquí pues podemos ver que viene, pues estas garantías que vienen en todos los productos, que vienen en diferentes idiomas, y este tipo de cosas. Y aquí tenemos otro, otro pequeño instructivo, que también viene en diferentes idiomas. Y esto es básicamente lo que trae la caja, de el JBL-J88i, que acabé de comprar pues para, para reemplazar los audífonos de 15 dólares que había comprado, mientras tanto, en reemplazo a los, a los Megalodon que se me dañaron. Entonces, aquí los tenemos, el J88i. Bueno, como pudimos ver, este fue un unboxing de, los audífonos, JBL-J88i, son, son unos audífonos, de, gama, pues baja, por decirlo así, es la, los audífonos más bajos, que tiene, que tiene, JBL, o, si no los más bajos, uno de los más bajos, pues está en la, en la gama, en la gama baja, tienen un costo aproximado, de unos 55 a, 70 dólares, dependiendo, donde los adquieras, a mí me costaron aproximadamente, unos, 65 dólares, ya, tienen un acabado, aquí, metálico, la banda aquí, también es, medio metálica, y medio de plástico, y tienen unos buenos, y bastante, mullidos, auriculares, yo estaba utilizando, estos audífonos, porque a mí, se me habían dañado, hace un tiempo, los audífonos, los tristemente, y muy nombrados, los audífonos, megalodón, de Razer, que fueron, para mí, fueron una decepción, grandísima, porque, además de que son malos, no duraron, ni siquiera dos años, funcionando bien, entonces, cuando se me dañaron, compré, estos audífonos, unos audífonos, de 10 dólares, pero, que, funcionaron muy bien, y duraron, porque están enteros, son de una marca, aquí, local, que se llama Essence, y, pues, duraron, y, ustedes me veían con ellos, además, estéticamente, también son, pues, aceptables, y, ustedes me veían con ellos, y yo con ellos, estuve funcionando, un tiempo, pero, quería, pues, algo más, algo que, pues, me permitiera escuchar música, bien, me permitiera escuchar, bien, el, el, el sonido de los, de los, de los juegos, y, pues, como tenía, pues, como, como eran, básicamente, un obsequio, entonces, yo pedí, estos, estos, JBL, J, 800, perdón, J88i, cosas, que me gustaron, tiene, el control de volumen, acá, se le puede colocar, a cualquier celular, ya, por el, por el, por el, jack, que trae, me, me pareció, muy bueno, se puede adaptar, con el iphone, con el, con el ipad, con, el, con el ipod, y, a cualquier teléfono, como por ejemplo, con mi, con mi s5, también, se le puede adaptar, y funciona, perfectamente, eso es una cosa, a favor, trae su control de volumen, con un clip, cito, trae, un, un jack, que a mí, me gustó mucho, y es, un jack, que, tiene, un seguro, voy a ver, si puedo hacer, focus, para que ustedes, lo puedan apreciar bien, el jack, tiene un seguro, entonces, ese seguro, cuando entra, miren, aquí, está, la forma del seguro, entonces, cuando entra, entra ahí, se le da la vuelta, y queda asegurado, entonces, cuando hay un tirón, del cable, no se zafa, entonces, eso es una cosa, que me gustó, una cosa, a favor, del diseño, en cuanto al sonido, que es lo más, importante, la verdad, quedé un poco, decepcionado, esperaba un poco más, de JBL, aunque, de todos modos, JBL, siendo una marca, buena, ellos cubren, todo el espectro, del marketing, o sea, ellos se pueden, vender, cosas muy económicas, de una calidad, buena, por decirlo así, e ir escalando, y venderte cosas, muy, muy, muy buenas, a la altura, de, digamos, Bose, o de, o de Beats, y, pero, estos, no, no me, no me, no llenaron, mis expectativas, claro, obvio, se escucha muchísimo, mejor, que acá, y de hecho, estoy haciendo, pruebas, sonido envolvente, y con sonido, de alta, definición, de hecho, me picaban, un poquito, los, los, los oídos, porque como estaba, acostumbrado a esto, sentí una comezón, una picazón, en, en los oídos, cuando comencé, a oír el sonido, de alta frecuencia, ya, con, mucha fidelidad, entonces, esto, esto me, me, me causó, eso, obviamente uno se va acostumbrando, pero es por el cambio, de oír el, el sonido, pues, la, la alta frecuencia, con, con mucha fidelidad, entonces, estos son buenos, siempre y cuando tengan en cuenta, que son económicos, ya, son, eh, unos auriculares, o diademas, o, o, como les quieran decir, eh, cascos, como les dicen en España también, de, eh, de bajo presupuesto, o sea, si quieres, si tienes muy poco dinero, y quieres la mejor calidad, yo creo que te podrías comprar uno de estos, y estarías haciendo una buena compra, ok, ya, si quieres algo superior, tendrías que estar pensando entre los 150, 200 dólares, para conseguir algo realmente superior, ¿por qué no compré una diadema gaming? porque, eh, pues, según lo que subí investigando, y todo lo, el, 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 lo que busqué, para poder, eh, comprar estas, no vale la pena comprar una diadema gaming, porque normalmente las marcas lo que hacen es mandar a fabricar a China, al chino más barato, y luego colocarle su marca, entonces, preferí comprar unas diademas, pues, como les digo, como es un obsequio, entonces, pues, tampoco podía pedir esta vida y la otra, entonces, eh, compré unas diademas, eh, JBL, que me llamaron la atención por los reviews, y pues, eh, de pronto si obtienes, lo que obtienes por el dinero, no vas a obtener más, ni vas a obtener menos, o sea, son unas diademas, de 65 dólares, de una marca dedicada al sonido, básicamente, otra curiosidad que tiene esto, es, lo que, la hace tipo DJ, ya, bueno, no vamos a, no vamos a girar esto, la que la hace tipo DJ, entonces, ¿qué pasa? por un lado, puedes escuchar, y por el otro, sin tener que colocarla, en ninguna otra parte incómoda, o voltearla, o, o hacer alguna maroma, simplemente, tienes el, un, un auricular, en la oreja, y el otro, pues, lo puedes, volver, cuando quieras, pues, tiene, tiene la, la, la función de, evitar, y, colocar, cuando quieras, obviamente, este sería incómodo, porque aquí viene el cable, pero, en los dos lados, tiene, la posibilidad de hacerlo, entonces, la recomiendo, siempre y cuando, tengan en cuenta, que es, eh, algo económico, pero de una, muy buena marca, y pues, obtendrías, lo que, eh, estás pagando, por el dinero, a ras, bueno, esta, fue, toda la, eh, el unboxing, y un poco, pues, de, de review, de lo que me parecieron, eh, esta, diadema, casco auricular, como le quieran llamar, de JBL, que es el, J88i, de JBL, si, les gustó, este review, por favor, suscríbanse al canal, den click en la campanita, para que les avise, cuando yo, esté haciendo, otros, otros videos, publico otros videos, o, publique, eh, en vivos, pues, salga, eh, streaming en vivo, compartan el video, y, hagan like, yo soy, EFOC desclasificado, un enfoque diferente, de la tecnología informática, chao.